Pérvez Musarraf es libre de moverse donde quiera dentro del país. Lo ha dicho la policía pakistaní después de la resolución judicial en relación al caso abierto por una acción de las fuerzas de seguridad que él comandaba contra un grupo de integristas en 2007. Los incidentes costaron la vida a medio centenar de personas. La fianza establecida este lunes, 2.000 euros. El presidente Musarraf permanecerá en este país, no va a escaparse a ningún sitio, aunque espero que sea absuelto muy muy pronto. Ha dicho la defensa después de que su cliente obtuviera la libertad en el último de los juicios que lo mantenía bajo arresto domiciliario. Progresivamente el exmilitar golpista ha ido consiguiendo la libertad condicional en todos los juicios que pesan sobre él, siempre marcados en el periodo de su mandato, de 1999 a 2008. Hemos presentado todas las pruebas pero el tribunal no nos dio la razón así que vamos a apelar ante el Tribunal Supremo, ha dicho la acusación, indignada. El asesinato de Benazir Bhutto, el de un líder nacionalista, la detención de decenas de jueces, el cerco judicial al exgeneral comenzó poco antes de las pasadas elecciones generales, en mayo de 2012, a las que Musarraf pretendió presentarse tras cuatro años de autoexilio.